¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Henry Vlog, este es mi primer tutorial, les voy a mostrar mi rutina de maquillaje para maquillaje de diario o para maquillaje de eventos. En cualquier momento estarán viendo otros de mis proyectos y pueden verlos en mis redes sociales como Henry Vlog, en Twitter como Henry Vlog y bueno en YouTube como Henry Vlog. Les invito a que me sigan y que le den like a todas las fotos si les gusta y bueno y comentar lo que les guste hacer o ver en mi canal. Primero me aplico un poquitito de alcohol en spray en la zona donde soy oleoso, mi piel es mixta y por eso aplico dos tipos de bases, una para que me dé la cobertura y otra para que me dé la densidad. Entre ellas está el color de mi piel, como juego con el color de mi piel pues primero aplico mi spray, me lo seco un poco, espero a que la piel esté lista y hago la mezcla. Aquí tengo la base que es tono banana y esta base que es un tono más rosadito, ella es un poquito más suavecita y esta es un poquito más espesa. Junto con eso hago la cobertura que necesito y consigo el color de mi piel que es adecuado para mí, siempre inicio en el centro de la cara. 500 tonos de piel y el mío. Hay gente como yo que son tan mezclados que somos morenos, trigueños, somos abelinos, somos blancos, somos... Entonces me entiendes, necesitamos una cobertura que nos diga ok eres gaparín, pero gracias sol por hacernos todos los días más morenos. Normalmente cuando utilizamos una mofetita siempre aplicamos ¿verdad? y difuminamos el toquecito, porque si la arrastramos vamos a dejar el trazo ¿sabes? Entonces hay que darle así suavecito, no que te vas a dar, te vas a dar suavecito y quitar el... como que si estuviese haciendo con una esponja, algo así. Voy a utilizar este corrector de MAC por MC25, que es un poquito rosadito, que con la yema de los dedos ¿verdad? Aplico justo debajito de la línea de la pestaña, acá. Y difumino con la misma brocha con la que difuminamos la base. Voy a utilizar este corrector que es líquido, que es una copia, pero me encanta porque es más amarillito, entonces fíjense que quedo un poco blanco, entonces utilizo este para matizar. Luego de haber aplicado esos correctores, yo procedo a sellar con polvo suelto, siempre polvo suelto porque el polvo suelto es como la laca del maquillaje. Para mí en mi particular caso es la laca del maquillaje, si no se cae así, te cae. Yo utilizo un polvo suelto de beigné, que para mí es muy bueno, que es banana, y lo mezclo un poquito con este de MAC. Procedo a cubrir primero mi ropa porque como voy a trabajar con polvo suelto, puedo dejar algún rastro. Entonces, con una motita, me meto así bastante y descargo abajo de la zona del círculo de gretas, es decir, en mi ojera. Y luego de ahí procedo a difuminar hacia los laca. Descargo por todo el rostro. Con una brocha peludita procedemos a difuminar todo para que no quede exceso sobre la piel, ya que el polvo suelto, la idea es que cubra y que selle el resto de la piel. Y como yo tengo barba, entonces tengo que quitarme el exceso de la barba, de los pelitos, para que no me quede gris. Igual con la seda. Luego con un cepillito me quito el exceso, ¿me entiendes? Entonces tipo que... Con este contorneador, un bronceador de Lisa Frank, que me envió mi hermanita, entonces voy a proceder a contornear mi rostro. Voy a utilizar un pincel angular. Me vengo desde aquí, de la parte baja del pómulo, hacia el labio. Como puedo ir con el polvo suelto, en un pincel peludito, vamos a proceder a difuminar la línea que hay entre el contorne y el borrador, pues el iluminador, por así decirlo, la base normal. Voy a proceder a utilizar este rubor de Tarte, que se llama Feisty. Voy a aplicar con una brochita para el rubor que es un minuto. Bueno, ya me hice las cejas, me marqué un poquito la barba y ahora con una kabuki pequeñita me voy a difuminar todo, ¿verdad? Voy a utilizar este iluminador de Balm Cosmetics, que se llama Mary Luminizer. Y me encanta muchísimo porque es así todo ello. Y para darle un poquito más de fuerza voy a utilizar este pigmento de NYX, que es Ultra Pile Mania. Es muy bueno, me encanta. Básicamente así salgo yo a la calle. Me aplico una tinta de labios, cualquiera de estas dos, un lip gloss y me voy a hacer acá. Pero hoy les voy a mostrar una técnica de ojos que me gusta muchísimo para cualquier tipo de evento, día, noche, mañana, tarde. Es espectacular. Ok, ya hice esta técnica de ojos en este fuera de cámara y vamos a proceder a hacerla. Voy a hacer esta con ustedes para que sigan el paso a paso conmigo, ¿ok? Primero apliqué este tono naranja, primero apliqué este tono naranja en la cuenca con este pincel. Con un pincel peludito voy a difuminar un tono marrón de la paleta de Morphe, este marróncito de acá. Deje la parte de afuera sobre el color naranja hacia adentro. De la paleta de Makeup Ares que la compré en AJ Cosmetics, voy a utilizar este marróncito que casi no lo uso. Y vamos por encima del color anterior. Y así nos debería quedar la cuenca algo parecida. Con cualquier corrector clarito o de gama clara y un pincel lengua de gato, ¿verdad? Vamos a aplicar sobre el párpado móvil haciendo una especie de cuenca falsa, así como aperturando más lágrimas. Hacia adentro del párpado. No importa si se viene hacia abajo, eso lo podemos limpiar. Vamos a enseñar, o de diferentes maneras, de claros a oscuros, con pura sombra satinada. Y me gusta iniciar con el strobe que apliqué de Mary Lou Manizer de Balm Cosmetics. Con un gel de MAC, el mismo con el que hice las cejas, voy a aplicar un pincel delineador. Hacer un delineado decente y simulado por el párpado, ¿ok? Nos acercamos lo más que podemos a la línea de la pestaña para que sea súper finito y no interrumpamos, o no tapemos o cubramos el color que pusimos sobre el párpado. Siempre tenemos que estar midiendo el delineado cerca de la línea de la pestaña, de la siguiente forma. Ya van a ver. Luego, con un pincel de difuminar, vamos a difuminar toda la parte exterior sobre el párpado, ¿ok? Moviendo esto y vamos a sellar con el mismo marrón con el que iniciamos para disimular un poquito el tono naranja. Y así nos va quedando nuestra luz, muy parecida a la del otro lado. Con un pincel de pala, vamos a venir hacia la parte de abajo con un naranja un poco más suave de la misma paleta. Con el mismo pincel, ¿verdad? Que utilizamos para la parte superior de difuminar aquí, vamos a aplicar el marróncito aquí abajo para tonificar. Voy a utilizar en este caso el marrón de la paleta Makeup Artist de AJ Cosmetics. Vamos a utilizar este color verde de la paleta de MAC, donde utilicé el naranja. Y con un Q-tip húmedo voy a hacer la línea del agua. Con un pigmento suelto bastante plateadito, ¿verdad? Y con un pincel de bala, voy a aplicar, descargo un poquito y me voy a hacer a la zona lagrimal, donde estábamos llenando previamente. ¿Ven? De la misma tapita podemos utilizar un poquito para irnos hacia el arco de la ceja. Ahora vamos a utilizar el mejor rímel de todos que es el de Balmy, Rizos Extremos. Para rizar estas bellezas. Y ahí está el gallo de María. Les voy a contar. Aquí en mi casa, mi vecina tiene un gallo. Y yo no puedo hacer este tipo de cosas porque el gallo siempre empieza a gallar o a chillar o a cloquear o a lo que sea que vaya a hacer a esta hora. O sea, es mediodía y el gallo está cloqueando o llorando o lo que sea que hagan los gallos. O sea, esto es inaudito. Luego, venimos a la parte inferior. Voy a utilizar estas pestañas que ya me puse en esta. Que las compré con Margie LA. Margie Piso LA. Tienen que seguir y comprarla muchísimo. Tienen pestañas de estas. Te las vende por paquetes, te las vende, sí, son muy buenas. Y quedamos así en los ojos. Ahora vamos con los labios. Voy a aplicarme una tinta de labios de Dose. Que como ya han visto no lo utilizo casi entonces. Bueno. Un poquitito sobre un pincelengue de gato cortito. Vamos a aplicar. El gloss sirve solo para dar más aumento al labio. Para ponerlo más acito jugosito. Bueno. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Me divertí muchísimo. Espero que les haya gustado a ustedes también. Y que se den divertidos igual que yo. Suscríbanse a mi canal. Si quieren recibir más videos. Denle a la botoncita de la campana. Síganme por mis redes sociales como. En todas las tarimas que haya. Blog. Facebook. Instagram. Youtube. Así. Los veo pronto. Espero que les haya gustado. Y bueno. Esperamos que esto sea una costumbre. Chao. Chau. 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 Gracias.